Bueno chicos, volvemos a tener a una invitada súper especial, nuestra rusa de confianza... Claudia Nicolasa. Volvemos con esta sección que el primer vídeo gustó mucho, que es analizar el lenguaje no verbal de gente del sector fitness. Y en este vídeo va a salir por un lado el señor Power Explosive y Sroka, porque a esta chica se le ha ocurrido la genial idea de contrastar entre ellos. Eso, Spico me propuso analizar un poco a Power Explosive y me pareció bien. De hecho, me pareció interesante contrastarlo con Jim Sroka, porque tienen cosas muy diferentes, pero también tienen cosas muy parecidas. Entonces pensé que podría estar interesante. Pero antes de nada, quiero que quede claro que estos vídeos no consisten en criticar a nadie, ni buscar crear ningún tipo de salseo, ni polémica, ni meterse con nadie. Sino realizar simplemente un análisis de lo que las personas están mostrando con su lenguaje no verbal. Intentando ser lo más objetivo posible, ¿no? En tu caso. Claro, al fin y al cabo, la psicología siempre tiene un componente subjetivo de interpretación, entonces se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, se puede acertar, pero bueno, es lo que tiene. Así que sin más dilación, chicos, vamos a empezar con el primer vídeo que va a ser de Power Explosive. Primero analizaremos a Power Explosive y después a James Roca. Y el primer vídeo se le puede sacar bastante jugo porque es una entrevista que le hacen al señor Power Explosive. ¿Cómo también se le puede sacar jugo? Y el segundo es de James Roca y también es una entrevista. David, ¿cómo estás? Un placer, Juanma. Gracias por invitarme a mi cueva. Como veis... De aquí me llamó la atención mucho. La risa del fenómeno este. Sobreactuada, más no poder. Eso no me di cuenta hasta que le vi en los comentarios que todo el mundo se refería a su risa y yo pensando, ¿qué pasa? Y luego era como... Es que es como demasiado escandalosa, ¿no? Quizás. Aquí me llama la atención que David es como que... Es un poco como un cazador. Es como que mira muy fijamente al entrevistador y luego a la cámara. Mira al entrevistador y luego a la cámara. Es como que tiene muy presente que tiene que mirar aquí en la entrevista y a la cámara. Es decir, es como... Todo muy controlado, ¿no? ¿Y por qué has dicho cazador? Porque es como que tiene muy claro el objetivo, ¿no? Como una mirada muy fija, muy... O sea, como que se focaliza bien, ¿no? Eso es. A ver, pues... Es que está tan rápido, ¿sí? Es para... Digamos que eso fue un poco el final del 2015, inicio del 2016... A ver, aquí varias cosas. Primero, necesitas dar cuenta que es como que... Hay varios momentos en los que se corrige la postura. Sí, tiende a estar como muy recto, ¿no? Eso es, muy recto, muy erguido y con el centro de gravedad muy central. Así como el entrevistador, vemos que se tambalea un poco más, se encorva un poco más... Incluso está como más, sí. Eso es, David, es como que de vez en cuando se corrige a sí mismo. Es como que es muy consciente de su cuerpo, tiene mucha propriocepción, que es algo que se gana mucho con el entrenamiento, además. Sí. Y eso es muy consciente de lo que hace y sabe lo que tiene que hacer en el sentido de... Tengo que estar recto, tengo que tener una buena imagen, entonces se corrija a sí mismo. Y también... De cara a dar una buena imagen, quizás. Eso es, sí. O simplemente porque sabe que tiene que estar así. Es como una disciplina, ¿no? Digamos. Sí. Luego también me he fijado mucho en que tiene como siempre una cierta tensión en la mandíbula. Yo noto que siempre la tiene tirando de... Entre neutral y bastante elevada. Sí. Es decir, nunca la tiene baja. Eso es. Eso es siempre como una mirada, como con cierto orgullo o... Sí, como una persona que es muy orgullosa de sí misma, con una autoestima, quizás. Eso es, sí. Y aparte de lo que dices tú, como tensión, como que la mandíbula no está relajada. De hecho, cuando él le está presentando, David no sonría de manera natural, sino que era como que... Como una sonrisa un poco torpe. Entonces... Como si tuviera mucha tensión presente siempre. Eso es, sí. Sí, mucha tensión. La gente que es muy controladora, que siempre quiere tener un orden, etcétera... Acumula la tensión. Eso es, sí. Sobre todo en la mandíbula. Claro. Sí, muchas veces dicen que las personas que tienen estrés acaban acumulando mucha tensión y hay automasaje para la mandíbula, para liberar, porque luego hay problemas cervicales derivados de la tensión que acumula la mandíbula. Eso es, sí. De hecho, él tiene un vídeo de que relaciona como la tensión en la mandíbula ha cortado un poco el femoral. Hostia. Siempre mira los ojos. Por ejemplo, yo a David le he visto un par de veces en persona y te mira siempre a los ojos. Es como que... Fijamente. Muy fijamente. Incluso hasta te puede intimidar un poco, ¿no? Porque cuando te crees una persona fuerte y que tiene los ojos tan claros y tal, pues te puede intimidar un poco la mirada. Y me parece un humanoide también. Ayuda. De nuevo, para atrás. Y mira la cámara. Y así la sonrisa como un poco como... Como quiero sonreír, pero... Sí. Es como cauto, ¿no? Como que tiene cuidado. Sí. No es algo espontáneo, sino que es como muy... Desde control. Todo alrededor de la dominada. Y me cuesta mucho ir de ahí. Es muy... De hecho, es insólito porque muy poca gente... Como te estaba comentando antes... Eh... Te voy a tapar la mano. Sí. Y... Se han amido los labios. Y es algo que ha hecho ya varias veces. Y hay gente que dice que... Que la amresa de los labios puede ser por... Porque... Oculta es algo que no quieres revelar, ¿no? Pero yo creo que en el caso de David... La amresa de los labios, así como pestañear muchas veces, que también lo hace... Es... Porque está muy atento. Muy atento a lo que está haciendo. Ya. Una persona como muy enfocada. Muy enfocado es. Pues no, ma... No lo he visto, lo de los labios. Si lo vuelvo a hacer, te digo. Vale. Y comentaba que... Ja, 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 ja. Yo creo que lo voy a sentir, tío. El maldito. Déjale. O sea, no te funciona realmente. Es que... Tengo que contar el Instagram de ese tío, man. Tengo que hablarle. Echa unas risas, ¿no? Go, go, go. No, yo. Han conseguido batir el récord de España. Ves pestañear mucho. Me dices a mí, con tu edad... Que los labios... Se les ha amido otra vez. Es super motivado, vamos. Y tú lo ves... Es que a mí me distrae el otro. No te fijes en el otro. El final es conocerte y saber cómo programar y cómo enfocarlo a un día en concreto. O sea, realmente... Mira, David es como... En lenguaje no verbal hay dos términos muy importantes que serían uno. Los ilustradores, los gestos ilustradores y los gestos adaptadores. Los ilustradores son los movimientos que utilizamos para acompañar el discurso. Movimientos con las manos... Para darle más énfasis. Eso es, sí. Para darle más énfasis y también para... Ayuda también a entender, ¿no? Pues si estás haciendo una distinción, se para con las manos o mostrar lejanía temporal o espacial. Y esto David lo controla muy bien porque si te das cuenta, con todo lo que habla lo acompaña con las manos. Sí. Y además cuando la gente quiere formarse en cómo tener un buen lenguaje no verbal, se les enseña que las manos tienen que estar relajadas y con gestos como redondos para transmitir como cierta fiabilidad o... Y esto David lo maneja muy bien. No sé si es innato o alguien lo ha enseñado, pero maneja muy bien el lenguaje no verbal, David. ¿Tú le consideras un buen orador? Sí, sí, sin duda, sí. Los adaptadores serían, sin embargo, gestos que utilizamos cuando tenemos emociones dentro... Sí. Y esas emociones están buscando una salida. Por ejemplo, cuando estás nervioso puedes tocarte mucho la oreja o el pelo, agarrando las manos, mover la pierna de manera nerviosa. Son como pequeños tics que utiliza el cuerpo para sacar esa tensión que tenemos dentro. Y si te fijas, él no tiene ni uno. O sea, como que lo controla. O sea, eso es, no se ha tocado la cara en ningún momento, no se ha rascado nada. La pierna no la ha movido en ningún momento. Totalmente quieto. Porque yo no me estoy fijando en el de rojo, pero seguramente se habrá tocado el pelo o alguna cosa en algún momento. Y David, sin embargo, como un robot. Es que no se puede saber, porque como es un lenguaje tan neutro, tan correcto, es como si hablas un robot, ¿sabes? Es muy difícil interpretar ahí nada. En el tablero, que vas con divulgación, en YouTube, en las redes y demás, que es simplemente el hecho puntual de aparecer en televisión. De hecho es que sus ilustradores, sus gestos con las manos son como muy repetitivos. Primero, hace así y luego lo separa hacia su derecha. Es como que lo tiene muy automatizado, como tiene que hacerlo. Como que no tiene diversidad. Claro, es como un robot, en cierto modo. Que tiene las manos totalmente perfectas, ¿sabes? Es mucha presión. Al final esa presión es lo que te come. Entonces, cuando hice el récord y cuando lo conseguí... Y podríamos analizar la intención de eso. La intención de querer tener tan controlado todo tu lenguaje no verbal. Quiero decir, eso es innato, es premeditado, es una persona consciente, tu opinión perfecta. Puede ser que, voy a bajar un poco esto, puede ser que, o sea una persona, de manera innata, una personalidad muy controladora, puede ser, o que lo hayan educado de una manera muy disciplinada. De las emociones no importan, sino que hay que trabajar, hay que rendir y que lo hayan educado un poco a eso, ¿no? A esa perfección, a ese control. Puede ser, una educación un poco autoritaria, puede ser. Yo me atrevería a decir que ha tenido una educación en casa muy disciplinada. Mucha rectitud. Sí. Ahí está. ¿Tú te drogas? Aquí hay chicha, ¿eh? No, no, pero es una pregunta interesante, es una pregunta interesante, porque bueno, yo... A ver, ahí la risa de ambos ha sido un poquito exagerado, la verdad. Y yo estoy convencida de que... De que la... ¿Y exagerada y sobreactuar en este caso es para quitarle hierro? Pues no, es más que nada porque la tenían planeada, yo creo, la pregunta. Sí, claro, que ya la conocía. Sí, entonces no les ha hecho gracia realmente. Hombre, también como la ha formulado es graciosa, porque ha sido un tú te drogas, ¿no? Es una pregunta que, es decir, no la ha dicho, ¿has utilizado sustancias dopam? Un tú te drogas que ha sido como más callejero, ¿no? Sí, a ver, es cierto que cuando queremos que algo restarle seriedad, hacemos humor de ello. Entonces ya si un tema de por sí es serio o grave, al ridiculizarlo es como que ya pierde veracidad, ¿no? O sea, que es como... Si eso era posible que ocurriera, al hacer humor de ello ya no importa, o sea, queda invalidado. Claro. En cierto modo. Entonces, es una estrategia inteligente plantearla así, la verdad. Plantear la pregunta así. Sí, desde luego, la verdad que sí. Para invalidizarlo. Sí, aparte quita tensión, entonces si... David, no sé si miente o si no miente, no lo sé, pero si estuviera mintiendo lo sabría ocultar muy bien por lo que hemos hablado, ¿no? De el control del lenguaje y de esconder las emociones. Entonces, darle humor es una manera también de quitarle tensión, entonces... Claro. Es difícil pillar una mentira en este sentido. Las personas que hacen esos vídeos realmente no lo piensan, pero el morbo que se genera, el ganar visitas es absurdo. Pero hay mucha gente que lo hace. Honestamente, nunca he usado ninguna sustancia prohibida, clasificada por nahuada, ni esteroide, ni nada en realidad. Ni tengo pensado. Además... Ya había habido un corte. Yo de ahí conozco a David... Sí, además de que ha habido un corte... Hay habido un corte que no se ha visto en la entrevista casi ningún corte. ¿Te has dado cuenta? Hasta lo que habíamos visto no había habido ningún corte. Sí, sí. Ya había habido un corte. O sea, algo tuvo que contestar después o algo para meter un corte. Ya. Pero claro, eso nunca lo sabremos. Porque eso es cosa de la edición. Se queda en la cueva. Sí. ¿Qué ibas a decir? A ver, lo que yo sí que he observado es que así como antes era todo un poco más neutral y un poco más serio. A partir de aquí sí que se ve un David un poquito más... Un poquito más pasional con un tono de voz más elevado. Incluso se le escapa un poquito el acento de Madrid, ¿no ves? Sí. El Ejke y esas cosas se le escapa un poco. Y ha pegado un golpe al caer. Es como que... No digo que por esto esté mintiendo, sino que a lo mejor sí que le produce cierta conmoción, ¿no? Este tema. De que igual le toca un poquito las pelotas. Como que le afecta. Sí, eso es. Tiene cierta carga emocional para él. Esto prácticamente igual. Nunca lo ha llegado. A trago saliva. Y vamos, le veo ni ginecomastia, ni granos. No le veo unos dentures exagerados. Vamos, que sí. Que básicamente la gente se está intentando aprovechar. Sí, y aparte de lo que dice que a trago saliva, le veo como que varias veces hace lo de él. Y esto podría decirse que es uno de los adaptadores que he dicho antes. Los gestos que hace el cuerpo de manera involuntaria para escapar una tensión. Para expulsar. Que esto no quiere decir que esté mintiendo, sino que a lo mejor simplemente cuando te acusan o te preguntan algo que te incomoda... Le afecta. Eso es. Por eso muchas veces cuando no estamos mintiendo y nos acusan de algo, nos ponemos tan nerviosos que parece que estamos mintiendo. Pero solamente estamos incómodos nada más. Pero no, no. El trapecio no es tu fuerte. Y aquí de nuevo están usando un poco el humor para ridiculizar todo esto, ¿no? Para quitarle hierro. Y que todo el mundo tenga claro... Pero en realidad es que encima hay gente, o sea, ya fuera de coña, que se cree esas cosas, tío. Ves, esas cosas. Es que no me importa firmar. El acento hasta ahora no le ha salido. ¿Por qué no reconoces que, macho, es como si yo te intento reconocer a ti que no te gustan las mujeres? Pues por mucho que... O tambalear, ¿sabes? Son cosas que hasta ahora no le ha hecho. Mira, mira, mira. Ha elevado la voz, se le ve muchísimo más eufórico. Sí. Aquí es cuando se ve un poquito más la faceta humana, ¿no? Sí. Yo creo que el problema está desde que tengo conciencia de dominadas. Y además es cuestión de que cuando se me despertando, el entrenamiento lo hace, te ayuda a desarrollar muchísimo más. A nivel nervioso, la ganancia de fuerza... Entonces, ¿qué es eso? Es que David es una persona que tiene muy buen lenguaje no verbal, sabe cómo tiene que gesticular, qué palabras tiene que usar, sabe en qué palabras tiene que poner el énfasis y la fuerza, sabe la manera correcta de estar en cada situación. Entonces, esto, cuando eres una persona que se dedica a divulgar contenido científico, está muy bien. Porque él busca, de hecho, tener ese imagen de neutralidad, de no mostrar su vida personal. Entonces, es muy correcto. Pero también, en cierto modo, el hecho de que todo este comportamiento esté tan vacío de emociones, sea tan frío, tan... tan aislado... Sí. Puede generar cierta desconfianza en cierto sentido, ¿no? A mí en particular sí me pasa eso. Sí. No me termino de fiar de esas personas que me transmiten pocas emociones. A mí, por ejemplo, es algo que también me suele pasar. La gente me suele decir que transmite un poco de desconfianza o lo que sea porque... Que tú transmites. Sí. Que eres fría. Sí, eso es. Una guitarra rusa. Entonces, y también la mandíbula, pues... Pero sí. Entonces, bueno, a mí me parece un buen ejemplo del lenguaje verbal. Por forma general, la gente fría yo creo que transmite menos confianza. Eso es, sí. Pasamos a eso acá. Sí, y bueno, y aparte de eso, que yo no sé decir si miento o si no miente, pero solo sé decir que si está mintiendo, sabe hacerlo muy bien. Por sus habilidades como orador. Vale. Una cosa que os he olvidado comentar antes es, bueno, la gente suele preguntar mucho cómo saber cuando alguien está mintiendo, ¿no? Tipo, es verdad que cuando alguien ve a la derecha miente, es verdad que cuando traga saliva miente. Y esto es un error porque no existen gestos en concreto que indiquen que alguien miente, sino que lo que hay que hacer es comparar cómo está reaccionando cuando estamos hablando y comparar eso con cómo suele actuar de normal. Es decir, hay que comparar a la persona con su media. Es decir, si de normal esa persona siempre está moviendo el pie, pues cuando estemos hablando porque mueve el pie no va a estar mintiendo. Pero si a lo mejor nunca jamás se toca la nariz y cuando hacemos esa pregunta se toca la nariz, entonces ahí sí queda un poco a sospechar que o está mintiendo o la situación la incómoda. O la afecta. Eso es. De alguna manera. Entonces hay que comparar ese momento con cómo se comporta de normal. Sí, pero no te saca de ninguna duda. Porque existiendo las dos posibilidades, o que mienta o que en realidad no mienta, pero le afecta la pregunta o le afecta todo lo que envuelve la pregunta, te quedas igual. Claro, por eso es que aquí nada es precioso, nada es exacto. Tú no puedes decir, ah, tal, entonces tal, ¿no? Nada es relevante, 100%. No puedes saber del todo cuando alguien miente. Bueno, el Papuñín Roca. Con este vas a tener trabajo, porque este sí tiene una gran diversidad de lenguaje no verbal, ¿no? Pues todo lo contrario que Power. Sí. Hola, hola, bienvenidos al canal, estamos hoy con el señor Pau. Ya vamos a hacer una entrevista. Bueno, las entrevistas son bastante personales, son... El grado de las preguntas son bastante serias. Vale. Dentro de que Alex siempre tiene su forma de ser, y ya lo conocéis todos. Más querido, más odiado, pero tiene su forma de ser, que se mantiene el tiempo, y eso siempre es de admirar. Y una cosa que caracteriza mucho a Alex es que es muy sincero, así que es lo primero de lugar de 10. Todas las preguntas. Prefiero que me digas, no quiero contestarla, a que no sea... Bueno. A ver, ¿qué has visto? Vale, ya para empezar estamos viendo mucha antítesis, ¿no? Con el estilo de lenguaje normal de Power. Aquí estamos viendo una persona que no es para nada... No vigila para nada su lenguaje normal, sino que simplemente es espontáneo, ¿no? Aquí, así como en Power le hemos dado toda una corrección de postura, él está inclinado a gusto y como le da la gana. Así como en Power está todo el rato enfocado a la persona con la que está mirando los ojos, Alex se llama, ¿no? Yus Roca. Sí. Alex está... Apenas le mira a Iván, es como... No hay indiferencia, sino como que no tiene esa idea de tengo que mirar a la persona que va a hablar fijamente todo el rato. Sí. Luego hemos visto un par de movimientos adaptadores, digamos, como se ha tocado la cara varias veces, ha hecho un gesto así, es como que no tiene ese control y esa rigidez que tenía. Adaptadores has dicho que era cuando expulsaba tensión de alguna manera, ¿no? Eso es. Arrascándose o... Sí. Así, en primer lugar, y creo que es algo que a mucha gente le va a dar atención. Bueno, esto es importante, va a quitarlo, he hecho un... Entonces es como que aguanta la mirada unos segundos, pero enseguida la aparta. Esto... Yo siempre he entendido eso, corréjame si me equivoco, como falta de seguridad en uno mismo, ¿puede ser? Puede ser, eso sí. Que las personas que son seguras en sí mismos suelen aguantar la mirada, pero es una cosa que siempre he pensado yo, pero no sé si esto es cierto. Sí, una persona que es segura no te puede aguantar la mirada, pero yo diría que... Que no es que Alex sea inseguro. Yo pienso que, de hecho, que es una persona segura. Pienso que es más como una cierta dificultad de crear intimidad, ¿no? Porque al final cuando tú permites a alguien que te mira los ojos mucho rato, estás permitiendo... Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Entonces cuando tú dejas a alguien establecer contacto visual contigo mucho rato, es como que te estás abriendo. Y eso es... Entonces es como una persona que no se quiere abrir. Eso es, sí. Un poco de defensivo. Pues le mira y cuando Iván le mira a él, aparta la mirada. Luego ese gesto que ha hecho, bueno, pues es sarcasmo, ¿no? Es un poco de humor, es como... Que... O sea, se le ve como que no toma nada en serio. Claro. Sí. Es como un poco actitud de indiferencia de todo, ¿no? Sí, pero bueno, su personaje va... Va de la mano de ese comportamiento. Sí. Eso está muy presente. Una de las que más interesan a la gente y que me parece importante preguntar. ¿Has hablado a veces de la situación familiar y demás? Pero más bien, de momento, Alex... Pues cuando Iván le mira los ojos, él los aparta. Iván mira para abajo y él le mira. Iván le mira los ojos y él los quita. Yo quiero hacer una pregunta a ti, ¿no? Que para, digamos, saber el contexto, ¿te refieres cuando era al colegio en plan? Colegio, colegio de... Mira, si antes ya hacíamos que David tenía las manos relajadas y bien colocadas y los gestos eran más redondos, más acogedores, más... ¿Cómo decirlo? Más armoniosos. Los de él son más aleatorios. Las manos están más tensas. Es todo como más agresivo, ¿no? Sí, más emocional. Sí, también. Hemos hecho desde los 7 hasta los 15 años. Sí, bueno, el fan. No, coño, no era ya que el destripador, no era de eso. Lo podéis dejar un me olvido que sí que era un poco gamberrete, ya sabéis. Y encima en esa época, pues bueno... Bueno, obviamente el lenguaje informal, porque... Pues porque eres así, ¿no? Y porque está en su casa y... Sí, muy campechano. Sí, y también es una entrevista más informal. No tiene que dar esa imagen de profesionalidad como David, por ejemplo. Claro. Pero bueno. Mejor que ahora, la verdad, pero... Bueno, me vía, ¿sabes? Actualmente sigue viviendo, pero bueno, cuando eres pequeño, pues... Lo ves de otra forma, ¿no? Ya sabes, es como que... Oh, este hombre está aquí, ¿sabes? Y nada, pues mi padre me vía, mi madre pues iba al curro y tal... Me llama la atención como hablar de temas serios con total indiferencia. Eso te iba a decir. Sí. Como si no le importara. Sí, y de hecho es por esto que quería un poco comparar a David y a Alex, ¿no? En el sentido de... Vale, es la antítesis de que uno controla mucho su lenguaje no verbal y el otro es totalmente espontáneo e incluso lo descuida, dejando un poco que desear en cierto sentido. Pero en ambos hay un poco de este aislamiento emocional o... Porque David no quiere mostrar las emociones y es como que parece incluso que no tiene y él, sin embargo, es un lenguaje como muy emocional, pero su intención con este lenguaje es desconectar sus emociones. Sí. ¿Me explico? Sí, como que tienes emociones a flor de piel, pero quiere ocultar en realidad cierta información. No, tampoco ocultarla, es como... me da igual todo. Pero te has dicho antes que no quiere abrirse, pero tiene como las emociones a flor de piel. Sí, es una persona emocional y muy visceral, digamos, o impulsiva, pero creo que ha hecho como una especie de coraza ante las cosas que le han ido pasando y lo que hace es presentarte totalmente como un jarro de agua fría lo que le ha pasado con tal apertura para quitarle cualquier tipo de carga, ¿no? Es como, mira, me ha pasado esto y te lo cuento así porque me da igual. Sí. Y su lenguaje es como de indiferencia, como de... O sea, de hecho tiene un gesto como de... Sí. Esto suele ser como superioridad, como... Pero a lo que me refiero que el hecho de quitarle hierro de esa manera, temas tan serios, quizás es para una forma de ocultar que en realidad en el fondo es un peso que lleva. Puede ser una manera de ocultarlo o puede ser un mecanismo de defensa que tiene el ser humano para quitarle carga emocional. Es una manera que tiene el ser humano de sobrevivir. Cuando te pasan cosas desagradables, sobre todo cuando eres pequeño, tú solo aprendes a quitarle importancia a las cosas. Vale. Estos son gestos como muy... Un poco barribajeros, ¿no? Como... Sí. Sí. Estos son gestos de la mano, los adaptadores. Sí, estás pulsando tensión por ahí. Mira, como... Sí. Aquí te marcó eso, crees que marca a la persona que eres, lo pasabas... Claro, te hago salido ahora. Que no tiene que ser que esté tenso, ¿eh? Yo no creo que esté tenso, pero simplemente es una persona con tensión en sí, él yo creo. Cuando, pues bueno, tienes a tu padre o lo que sea, pues se supone que tus padres, ¿vale? Pues tú tomas ejemplo de ellos y te tienen que enseñar pues cómo tienes que ser y todo eso. Cuando mi padre a lo mejor no me enseñó cómo tengo que ser, pero me enseñó cómo no tengo que ser, ¿sabes? De nuevo, utiliza el humor para quitarle carga a cosas duras. Más pequeño, pues a ver, no es como ahora, ¿por qué? Porque ahora como que me sudan las pelotas, ¿sabes? Ahora es como, pues a ver, ya después de tantos años, por no decir décadas, pues ya pues a ver, digamos que te acostumbras... Sí, la indiferencia, ¿no? Como estos gestos de codo de me da igual todo, me da igual, me da igual. Pues no, yo qué sé. Y claro, cuando eres pequeño, sí que lo tomas más en plan de, oye, ¿y este hombre qué le pasa? ¿sabes? ¿qué está haciendo? Este hombre, ahora refieres a su padre, ¿eh? Como si fuera un extraño, ¿has visto? Sí, ese distanciamiento, ese aislamiento. Pues lo de siempre, que si te veis tal y tal, ¿sabes? Pues ya, ¿sabes? No, 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 entonces, pues te ha condicionado como eres ahora. Sí, posiblemente, si él no sabe mejor, no lo ha condicionado como a otras personas, ¿sabes? Ver los gestos así como agresivos, como muy... Como si tuviera rabia por ese pasado. No, tampoco rabia, pero es una persona con mucha fuerza y sí que puede ser que gesticule todo mucho para quitarle importancia como... Hombre, es que ese entorno familiar de pequeño, él tiene que ser fuerte, sí o sí. O sea, si no era fuerte, ha tenido que ser fuerte, porque no es un entorno familiar fácil, no es cómodo ese entorno familiar, vamos. Claro. Pero en realidad no, o sea, yo pues por lo que recuerdo al menos, pues me era todo igual, solo que estaba ella, ¿sabes? Sin más, simplemente será pues un extra, no algo más de lo que mi padre enseñaba. Mira, lo del extra, sí. Me ha recordado. Sí. Al famoso caso de Miriam, de la otra muchacha esta. Sí, decía que era un extra, ¿no? Sí. Sí, de hecho hay gente que la acusaba de que era mentira, ¿no? Como si le pones queso a una hamburguesa, en plan, con queso o sin queso, pues... Pues a mí que haya utilizado, o sea, esta pregunta que Ibar le está planteando en este momento, es así improvisada, ni él ni el otro se la esperaban. Entonces, no tenía planeado el decir que era un extra, lo de su hermana. Sí. Es una palabra que para él es normal, entra dentro de esta media que utilizamos para comparar cuando alguien miente. Entonces, que a mí, para mí que esté utilizando esta palabra aquí de manera improvisada, me hace ver que en el otro vídeo no creo que estuviera mintiendo, porque es una palabra natural en él. Entonces, yo a partir de aquí podría inferir que no estaba mintiendo en el otro vídeo, sino que es verdad lo que decía. Aparte, así como yo te he dicho antes que Power tenga un lenguaje no verbal tan controlado y tan frío, puede generar un poco de desconfianza. Sí. Pero sin embargo, sus gestos generan veracidad. Aquí, el lenguaje no verbal de Roca, como es tan agresivo y tan... como un poco esperpento, ¿no? Y palabrotas, te puede generar como que está mintiendo, pero que sea tan espontáneo le da credibilidad. Cuando pasas por... o sea, cuando tú pasas por cosas traumáticas, es algo que tienes que hacer tú de manera natural. Entonces, yo no pienso que esté fingiendo que no le importa, sino que realmente él ha conseguido aislarse emocionalmente de eso. Es que él lo ha conseguido, de verdad. ¿Qué pasa? Que esto luego impide que tú, en tu presente y en tu futuro, puedas crear alianzas emocionales con nuevas cosas. Entonces, probablemente yo creo que... no le conozco, pero yo me aventuraría a decir que ahora mismo él tendrá dificultades para hacer intimidad con otras cosas. Y para conectar como que... puede que se haya hecho una roca. Nunca mejor dicho. Y vos, a ver, que tienes 50 amigos. ¿Qué coña 50 amigos? Tenía uno, dos o tres y ya está ahí, le daba con ellos y punto. Luego también tiene bastante lenguaje no verbal propio de chulería, ¿no? De... un poco de... De la juventud. Sí. De la adolescencia. Como que él ha alargado la adolescencia un poco, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad él tiene 22 años, creo, o 23. Que ya, bueno, es joven, pero coño, la adolescencia ya la está dejando un poco atrás, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, esos gestos se siguen manteniendo también toda la vida. Si mantienes esa actitud un poco como de... al final es eso, es como yo estoy por encima de esto para que no me afecte. Entonces él tiene que estar siempre un poco como por encima de las cosas. Entonces ese gesto del labio así de... me da igual, ¿sabes? Es como... Un diferente total. Y la mirada, lo mismo. ¿Te sentías en algún momento mal marginado o algo así? ¿Ves? ¿Es una pasada? Cuando él se la pone... Cada vez que le mira, quita. Bueno, es cierto que las cosas no eran como ahora, porque cuando empecé, pues era el único que no era español, ¿sabes? Y luego había un diablo, pero en fin, yo qué sé, él se adoran, ¿no? La cosa que me decía, pero con eso, pues había... Es que es muy espontáneo. Los compañeros se la pelaba, para ellos era como raro y malo eso. Para gatizarlo, porque sé que si no lo van a poner las preguntas, no rozaba el bullying ni nada por estilo, ni... O podrías... Pero sí que se metían a lo mejor... Ah, sí. Y decías, pues que os den a todos. Sí, tal cual. Eso es. Bueno, ahí no sé, como... O sea, lo que hemos dicho antes, es que cuando algo no quiere que le afecte, hace como indiferencia, ¿no? Y ese gesto ha sido muy pronunciado cuando le han dicho lo del bullying. Entonces, no sé, si igual él quiere pensar que no era bullying y sí que lo era... Como que se miente a sí mismo. No lo sé, no lo sé, pero... Para no aceptar que sí pasó por bullying. No lo sé. No lo sé, sería un poco arriesgado decir que sí, pero... Es una opción. O sea, vamos a... Te ha llevado a que hagas un tipo de contenido que a mucha gente le parece, bueno... Peor a lo mejor, pero al final que muchas veces rozas el faltario respecto a gente, el que haces contenido metiéndote con otros youtubers y demás. Como te dicen a ti. Pero yo soy más educado que él. Lo haces solo. No es difícil. Si no crees, si no a nadie te va a hacer caso. Haces este tipo de contenido porque sabes que se te va a dar visitas. Está muy del morro. Y si con ti mismo no más conseguirías. Pues a ver, lo más probable es como sí y no. Es decir, es que el problema está en que si tú te intentas abrir un canal fitness que es puramente fitness, que es de cómo hacer press de banca, cómo hacer dominadas, bla, 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 bla. Pues qué pasa, que tienes a Power, tienes a Tarraco, tienes a un montón de canales súper enormes que eclipsan todos tus vídeos. Entonces tienes que desmarcarte un poco. O sea, porque te digo, y como yo me di cuenta de que no había nadie como yo en ese sentido en el mundillo del fitness, que todo el mundo era así, mira, cómo hacer press de banca. Pero no había ningún solo canal fitness que dijese, eh, hijos de puta, entonces dije, vale, pues ahí voy a tirar por ahí. Además que antes de abrir este canal, intenté hacerme otros canales antes, en plan rollo, hago un play por así. A mí lo que me gusta es que es muy honesto, es como muy transparente, o sea, cuenta todo, hasta lo que no... Esas con las que podría quedar mal. La sinceridad de un niño, un niño o un borracho, ¿no? Una vez se puso borracho y la almó, ¿eh? ¿Qué hizo? Empezó a meterse en historias de Instagram con Laura Belén, pero gordísima. ¿En plan? En plan, lastigo. A ver, sí, es como... O que, bah, ya que sí, que sí, venga, a ver lo que tú digas y ya está. Pero sí, a lo mejor sí que la tienes, tío. A lo mejor alguno no sé que tiene cierta... Modo padre. Es fenómeno este. Ya, parece que le estás riñendo un poco, ¿no? Y tú estás así como... Tengo tres meses más que tú de edad, pero te voy a explicar cómo va la vida. Sin embargo, a mí lo que me da la atención es que a Roca se suele decir que es maleducado, que no sé, que es impertinente, pero... Fíjate, o sea, parece que en cierto modo iban estando un poco la chapa, ¿no? De padre, de tu contenido no está bien, no es adecuado, ¿por qué no lo cambias? Y aguanta el chaparrón. Y él está escuchando, o sea, está mostrando interés y está respetando lo que él le dice y luego le rebatea y le dice, sinceramente, a mí me gusta lo que hago. Y esto me parece de supereducación. También, con algunos comentarios que ha dicho, a mí me parece como una persona que ha madurado rápido y que realmente sí que... O sea, tiene experiencia de vida y... O sea, que puede tener la actitud de prepotencia, de indiferencia y de falta de respeto a la gente, pero sí que me parece una persona con conciencia y con cabeza, la verdad. Sí. Esa es mi opinión. Joder, qué bien me estás poniendo al señor. Y que tú fuiste en el entretenimiento, yo lo dije, ¿qué culpa tengo yo de que era la gracia de la gente? No, soy súper sincero. No es tan culpa, tío, es que la gente lo demanda. A lo mejor así... Es en plan, está mal lo que hago, pero como le gusta a la gente, hay demanda. No es mi culpa. Es otra cosa, a lo mejor no se subirá vídeos de cómo hacer tal, 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 yo que sé. O sea, que sí que tu contenido va un poco confusión de que ves que tiene demanda. Claro. Vale, pero en ningún caso te planteas esa falta de autoestima de decir... Sí, hubo un poquito de queja con esto, la verdad, en este vídeo. ¿Qué genera este tipo de entretenimiento? A lo mejor, dentro de lo que dices tú de encontrar algo que no está aportando a los demás y que tú podrías aportar, pero que sea tuyo, que sea propio, que sea... Está siendo muy paciente, está muy... Sí, porque a mí me está poniendo de los nervios. Sí, ¿eh? ¿Ese? Más que la risa de... Joder, lo te da muy carismático. Yo que sé, no te voy a decir una... Pero el que a este le falta solo... Pasa un cura. Sí. Sí. Puro Iván. Y no por tener que dar a la gente lo que la gente quiere, sabiendo que eres tú el que le toca hacer eso, sin destacar tú. Pues puede ser, a ver, es que tampoco me lo he planteado de esa forma nunca, ¿sabes? No te lo he pensado, sí que... La motivación de se la saco por mí mismo o por hacer daño a otras personas no te afecta a ti a nivel de autoestima de decir... Joder, ninguna mierda. Que le da igual, Iván. Le da igual, coño. Es que este sigue, hasta que no diga, hasta que no conteste lo que él quiere oír... Estás reformulando la pregunta constantemente. Es que... Me está poniendo nervioso, ¿eh? A mí me está... Esta imagen me está trasladando un poco a una hipotética de imagen de... Imagínate, la madre de Roca riñéndole por algo... Sí. Y él ha generado tal capaz razón de que le diga igual lo que los demás opinen, lo que los demás hagan... Para defenderse de las situaciones feas que ha tenido... Que realmente creo que es que ahora mismo pocas cosas le pueden afectar o le pueden hacer daño o le pueden hacer cambiar. Es una persona que puede gestionar muy bien la opinión ajena. Sí, totalmente, sí, sí. O sea, se le está resbalando. O sea, de hecho, él se está riendo de que le dé igual lo que le está haciendo al otro. Y él lo sigue. Intentando excavar ahí hasta que saque la respuesta que quiere. Pesado el tío ese, ¿eh? Simplemente porque crece en la red social te vale. Sí, supongo. Sí, igualmente. Es que, no sé, es eso. Es subiendo ahí y creciendo poco a poco. El contenido... Se puede elegir, me da igual, ¿sabes? Yo creo que esta capacidad que tiene de estar aguantando entre comillas lo que le... Pues está... Es que es como igual, como que no lo está escuchando. Como que no, la típica expresión de menta por este oído me sale por el otro. No olvides que puedes hacer para YouTube porque va a funcionar. Lo que te hace el morro no lo has comentado en ningún momento. ¿Lo hace así? Lo hace bastantes veces, sí. Porque en Power has hablado de que se relamía. Sí. Y te parece bastante importante. Y este hace así todo el rato con el morro y no has dicho nada. Él hace mucho este gesto. Sí, eso. Y mira mucho para arriba. Y también hace así. Y también hace así. Sí, son movimientos que son forzados. Así como hay otros que salen naturales, tiene ciertos movimientos que los hace como aposta, de cierto modo, y esos son los adaptadores que te digo. Sí. Él lo que quiere es... O sea, él no quiere que se vea la persona que hay dentro de él. Él lo que quiere es desviar un poco la atención a lo que él habla. O sea, él tiene como control sobre lo que habla, pero él no quiere que la gente entre en su faceta íntima. Sí, que no llegue hasta el fondo. Eso es. Entonces, es como un poco distraer, ¿no? Como forzar esos gestos. Desviar la atención. Sí. Pues a ver, en el texto... A ver, vale. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que lo mencionas con Power, no me gustó que me dijese de entrenar y que luego, pues en vez de decirme, oye, macho, al final no entrenamos, que me dejas en visto. Por ejemplo, eso es muy de malica, tío. Eso no. Muy de malica. Aquí estamos viendo totalmente como es eso, ¿no? El bien queda de David, de decir, vale, ya quedamos para entrenar. El bien queda, ¿no? Sí. Pero luego, sin embargo, no hacerlo. En cambio, él, a priori, la gente le tiene como más maleducado que Power, pero sin embargo, él sí que te diría, mira, no quiero quedar contigo. Es un poco esa hipocresía, ¿no? Ese... Sí, como uno es políticamente correcto y otro es... Eso es. Pero sin embargo, uno te dejan visto y sin embargo, el otro te diría, mira, no quiero quedar contigo, ¿o no puedo? Claro. O sea, hay un poco la doble... Claro. Dímelo y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Que el educado al final... Es el. Y a ver, aunque haya eso, 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 no me gustó, pero no le odio ni nada de eso, ¿sabes? ¿Quién es Alex realmente? Otra de las preguntas que más me han hecho y que más se ha repetido es que tú antes entrenabas o te centrabas más... Bueno, Vistole, ¿quién es Alex realmente? A miro para abajo, ha hecho, se ataca con el brazo. Bueno, se suele decir que cuando nos tocamos mucho de nosotros mismos es como un gesto de autoprotección, ¿no? Como de... Yo estoy aquí como una referencia, ¿no? Como... Confirmación. Sí, confirmación. Yo estoy aquí y también como un poco de protección, ¿no? Por ejemplo, el agarrarse mucho a las manos y tal es también eso. Como protegerse a uno mismo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Quiere matizar algo usted? ¿Concretar...? Sí, quiero hacer una pequeña conclusióncilla. Pequeña. Cinco minutos más de vídeo, va. La chapa rusa. Venga. A ver, pues quería destacar un poco que el lenguaje normal de Power es muy correcto, lo sabe manejar muy bien, pero le faltaría un poco este componente emocional, que es lo que generaría un poco de desconfianza. Que sin embargo, este exceso de componente emocional es lo que hace que James Rock a veces sea un poco de... genera un poco de desconfianza, ¿no? Que a la gente no le crea o le acuse de mentir o de ser un maleducado, ¿no? Entonces, lo perfecto que sería para la vida, lo perfecto sería una combinación de ambos. Sin embargo, cada lenguaje no verbal en su contexto es perfecto, porque no tiene nada que ver a lo que se dedica en cada uno. Claro. Power se dedica a divulgar, entonces un lenguaje neutro y profesional es perfecto. Claro. Y Rock se dedica a un contenido más de entretenimiento o polémica, entonces el lenguaje no verbal, aparte de que también juega un poco al personaje, también es perfecto. Claro. Entonces, al final, no existe un lenguaje no verbal perfecto, sino que se adapte a la situación. Al contexto, perfecto. Sí, al contexto de cada uno, al personaje de cada uno, o a su contenido. Vale, pues chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadlo en los comentarios el siguiente que queráis que nuestra querida rusa lo analice y lo trairemos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, os mandamos un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!